¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien En el vídeo anterior, que te lo dejo por aquí arriba El Tycoon parece ser que os ha volado A mí también, así que vamos a ello Repaso de lo que habíamos hecho hasta el momento Lo del tema de las maletas Luego hicimos también un poco la parte externa Me quedé con las dudas de saber si tenemos puerto o no Así que hoy lo averiguaremos O no, no se sabe A lo mejor en el siguiente vídeo Luego pusimos estos escáneres Que es cuando pasas y se pita Mal asunto Por aquí la parte trasera del Tycoon Que tenemos aquí a dos hombrecitos esperando un avión Falta hacer esta parte Seguir con la parte de dentro Así que vamos a empezar por... Abramos puerta Peles, que es donde se supone que tienen que poner los próximos vuelos ¡Oh, primera clase! ¿Se puede entrar o no se puede entrar? ¡Pip, pip, pip! ¿Ha pitado? Es igual, yo entro Water Fontaine Una fuente increíble, muy bonito ¿Para qué sirve esto? Tengo carayos de saber para qué funciona Todos compramos, todos compramos Primero compramos todo y luego miramos a ver lo que es cada cosa Aparece de ser como si fuera una sala ¡Bip! ¿Se puede pillar comida? Come, come Alimentate Ñam, 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 ñam Eh, mola, mola ¿Podremos conducir el avión? Esperemos que sí Esperemos que sí Eh, tenemos aquí unos señoritos Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un avión en miniatura Tenemos esto Me gusta el juego Si te está gustando, pues dejas un like Te suscribes Y todo eso Mira, ya tenemos 46 Dirás La parte externa ¿Cuándo lo vas a hacer? Sabremos si tenemos puerto Sabremos si hay avión Sabemos si hay barco Te voy a dejar con la intriga ¿Por qué? Porque quiero Pero voy a ir por la parte interna, ¿sabes? Lo que es de dentro ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Pero es qué? Si escaleras para el segundo piso ¿Me podrías explicar dónde están? ¿Por qué? Esto no Escalator Se llama escalator Esperando un poco más Que se recolecte Y cuando se recolecte Recolecta dinero Money, 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 money Pues un comentario Básicamente Para eso está en la caja de comentarios Que dejes un comentario Había algo por aquí Que valía 20 Si no me equivoco Vale ¿Esto qué es? ¡Aaah! Vamos a centrar primordialmente Por la parte interna Y la parte externa Lo del puerto o avión No se sabe si tenemos barcos o no Pues Pues te dejo con la intriga, ¿vale? Te dejo con la hoja Vamos a saludar a estas señoritas Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Sigues poniendo mochilas invisibles? Sí Sigue poniendo mochilas invisibles Voy a buscar cosas que valgan menos Porque menos de 20 Por favor Te lo pido Por ahora todo lo que hay por aquí Ya está hecho Ya está terminado Entonces, ahora sería cuestión de Hacer yo creo que el segundo piso Escalator ¿Y esto? A ver No es por nada Pero yo me esperaba una escalera normal ¡Aaah! El verde es para subir y el rojo es para bajar O cómo va la cosa El verde es el que funciona No entiendo ¡Mi! ¡Mi! No entendí ¡Mi! No entendí A ver ¿Qué tenemos por aquí? La pared Tenemos Como una ventana de bienvenida Escribe Una pantalla de bienvenida En una pared De momento estamos viendo que ¡Alejó! Aparte de que no voy a usar las escaleras Voy a recolectar el monedito ¿Dónde era? Un poco mucho lo que se recolecta Pero Pero por lo menos va un poco más rápido De ese método de dinero haya más Porque si no Vamos a ir primero comprando los más baratitos Como por ejemplo Esto que no sé lo que es ¡Aaah! Las vallas esas Vale ¡Alojate aquí! ¡Alojate allá! Expandimos el suelo El roof No me acuerdo lo que era Y me trató Lo comemos una mala laminita ¡Niam nyam 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 nyamにam Esto de aquí Así ya tenemos La parte de abajo ya hasta la lista entera ¿De acuerdo? Vale, ok Las líneas estas de Las vallas esas o como se llame Otra pantalla de estas ¡Money money! ¡Money money! Cuando fuimos a Viaje de fin de curso En bachillerato artístico Estabamos todos en un punto del aeropuerto Hago así, entro Me pongo en la cola Dejo la maleta Dejo la maleta Porque es lo primero que haces Y luego lo que hice fue Me voy por aquí Hago así Y a partir de ahí me perdí Entonces estuve Por lo menos durante Por lo menos Una hora y media Dos, perdida en medio Del aeropuerto buscando Buscando mi maleta, buscando El grupo de clase, buscando cosas Yo buscaba cosas Y entonces Por el del aeropuerto Había mucha gente, ¿no? Entonces yo me iba preguntando y como había mucha gente extranjera No me entendía Que class, I, Spain London, o sea, London Intentaba hablar en inglés como podía Hasta que una vez Encuentro una persona que es española Y me ayudó A encontrar La zona Donde Que sería Esto de aquí Espérate Que sería Aquí Más o menos Que es cuando tú te pones aquí Te esperas A que digan Vale, el avión está a punto de despegar Y entonces Te vas aquí Entras en Como una especie de túnel Y te sueles al avión Cuando pasó un buen rato Viene el profe Y me dice ¿Qué haces ahí? Y le digo Hombre, pues esperando Y dice Ahí no habíamos quedado Habíamos quedado En otro Bueno Me echó bronca básicamente Porque había ido demasiado rápido Y no había esperado Al resto de la clase Y esa fue mi experiencia En un aeropuerto En círculos Yendo para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Intentando buscar mi maleta Porque es que encima Iba sin maleta Porque claro Tú llegas La dejas aquí Y luego te vas Para el otro lado Para hacer Tu seguimiento O sea Eres tú Luego la que pasa Por el escáner Y todo eso Y yo me salté todo eso Me salté el escáner Me salté todo Y me fui para la otra parte O sea Me salté el escáner De la maleta Me salté el escáner De yo Me salté Me salté todo No me preguntes cómo Pero llegué a la parte del avión Y hasta aquí la historia Del aeropuerto De Southfields 20 Esto Continuamos con el aeropuerto Expande 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 cosas ¿Qué acabo de comprar? No tengo ni idea Detector de metales Vale Por aquí es donde pasa la persona Pibip Pibip No llega Bueno pues otra vez para atrás Otra vez para atrás Turututur Voy a ir a la parte externa Del aeropuerto Me acabo de dar cuenta Que estoy aquí Hola que tal ¿Cómo estamos? Ositos Bienvenidos Cada vez me voy más Por otro lado Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Qué tenemos por aquí Para seguir comprando Que sea algo baratito Las luces Luego las cámaras de seguridad Que no veo nada que aparezca Como no sea lo de la Maletas Que aparecen así de la nada Pero bueno Veis no sé qué Vale aquí es donde recolectas Las maletas Aquí es donde las recoges O sea van desde aquí Espera Desde aquí Pasan por no sé dónde Y acaban ahí Ahí recolecta Recolecta Perfecto El señor este sigue igual Sigue Sigue en el mismo sitio Intentar hacer en el día de hoy Esto no lo voy a coger Porque quiero dejarlo casi para el final Para averiguar lo que es Colegio Las cosas como son Ese puntito de ahí Eso que ves ahí delante Vamos a averiguar Qué es lo que Expandir Road O sea camino este Vale ok Pues volvemos para atrás Vamos a Vamos a Tenemos un montón de puntitos En los que todavía me falta Por desbloquear Así que habrán más cositas Más cositas No se me había guardado El Tycoon Y tenía que volver a empezar Hasta que llegase a la parte Donde me había quedado Y grabar el vídeo Pero resulta que Cuando entras Te vas aquí O bueno Pasas por los diferentes puntos Yo que sé Qué he hecho Luego te vas aquí Y como que se autocolecta todo Sabes O sea se vuelve a regenerar Todo automáticamente Así que genial Vale tengo todo esto No No hay nada nuevo No De momento No me salto nada Si me salto algo Me lo decís en los comentarios Porque a lo mejor Me estoy saltando cosas Y no lo estoy viendo De abajo La zona VIP Genera o no dinero Si alguien me lo puede poner En los comentarios Estaría muy bien La verdad A ver de momento Voy a ir a por lo más barato Que sería por ejemplo Esto Que no sé lo que es Ah los bancos Vale ok 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 Los banquitos Más banquitos Eh Ta 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 La pared de cristal Tenemos Un suelo Paredes de cristal Pero un dropper Un dropper Vale Estos son droppers Genial Genial Voy a recolectar dinero Con esto Perfecto Fíjate Lo que Es el aeropuerto O sea Yo Sinceramente Me pensaba que sería Más pequeño El aeropuerto Porque al ser un juego Pues normalmente Pues no lo ponen Tan realista ¿Sabes? Pero no No O sea Lo estoy Viendo Y está casi Realista Casi casi Es un juego Tampoco lo van a Exactamente Hacer igual Que un aeropuerto real Pero Pero si que es verdad Que Quien haya hecho Este Este mapa Se lo ha currado O sea Un aplauso En el chat Todos Bueno en el chat No en los comentarios Para la persona Que hizo este mapa Así que Enhorabuena Voy a revisar siempre Si hay algo por aquí Porque no voy a ser Que me salte yo algo Y luego me pienses tú Oye ¿Qué te has visto? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo he visto quizá? ¿Por qué no lo he visto? Si me lo salen tú Pues me avisas Que para eso estás tú ¿No? Para eso estás Viendo este vídeo Aparte para entretenerte Y pasar un buen ratito Que espero que sea así Pues también Pues que me digas Que me he saltado cosas ¿No? Pero bueno ¿Ves lo que te he dicho yo? ¿Ves lo que te he dicho yo? Que en el aeropuerto Todo es carísimo ¿Ves? Te lo he dicho Después de Por lo menos Casi dos horas Que me traí en el aeropuerto Me lo sabía ya de memoria ¿Sabes? Me lo sabía ya de memoria Me quedó un poco de trauma Las cosas como son Las cosas como son Eh Se encuentran Dropels En plan Las tiendas y eso Puedo invertir El dinero que vaya recolectando En los droppers estos de aquí arriba Que yo pensaba que no iban a poner tiendas Repito O sea Yo pensaba que esto no iba a estar O sea Yo sinceramente pensaba que era En plan Hago así como un mini mapa De lo que yo me pensaba Que iba a ser ¿De acuerdo? Salimos un poco Yo Me pensaba que sería La entrada Obviamente Porque si no Como vas recolectando El El dinero En el exterior Pues yo me esperaba Pues Un parking Pues a lo mejor un poco más pequeño O que sea diferente ¿Sabes? Más o menos el parking No es lo que me ha sorprendido tanto Sino lo de dentro Estaba Esto Obviamente Porque esto no puede faltar Si no ya me dirás Tú Como vas recolectando La parte trasera Ya me lo he imaginado También Que tendría que haber Una parte De atrás Esto de aquí No me lo esperaba Esta sala de aquí Bien En la de esperar Esto de los escáneres Y tal Por aquí Que habían puntos A desbloquear Claro Yo me pensaba Pues a lo mejor Hay una pared Y ahí Pues como que sacaba El Aeropuerto Y luego ya puedo meterme Con el tema exterior Pero no, no O sea Sigue Por aquí Pues sabemos que aquí Podemos recolectar dinero Pero luego me he ido por aquí He ido desbloqueando Los bancos Y cuando he visto Que aquí Hay tiendas Entre comillas Porque es un juego Repito Pero Pero te tranquiliza El hecho saber De que vas a ganar Más dinero En otros En diferentes puntos En plan Oye, recepción La parte de las maletas Que es eso de ahí Y la parte de las tiendas Creo que ya sé Lo que es lo que falta Lo del pasaporte O sea Es como esto Es como esto de aquí Pero diferente Vas con el pasaporte En la mano Vale, vale Creo que falta eso Creo Si no lo hemos construido ya Y no me he dado cuenta A no ser Esto ya lo dije En el episodio anterior Que Cuando se acabe De hacer El aeropuerto En sí Repito No sé si hay puerto O no Para barcos Ya lo averiguaremos Hace que puedas Recolectar más Dinero Y lo que yo no sé Todavía Si alguien me lo puede Poner en los comentarios Para qué son O sea Qué son estos puntos De aquí Las cosas estas Esto O sea Los puntos estos de aquí Que son Los puntos donde va a ir El avión O el barco Que es Cuéntamelo Ultra hiper O sea Lo que hace que Pueda subir más Supuestamente Y el chef 15.000 Ok Se vea el vídeo Por cierto Llevo media hora De vídeo Increíble Increíble Te vas a quedar Con las ganas De que pasará En el exterior A ver El chef Por favor Yo también Porque yo también Me da con la intriga El chef Venga Ya puedes ahí Farmear dinero Un dropper más ahí Ahora me voy a poner Un poco A por El tema de las paredes Vamos a intentar Cerrar un poco La parte de arriba Tú Tú Más para arriba Vamos para arriba Lo que Bueno imagino Que el techo Y las luces Irán después Supongo Esperemos Que tenemos esto Más caminos Que esto Si lo voy a desbloquear Porque esto Esto es algo Así en plan decorativo Así que Además mira Entre que se va recolectando El dinero Dentro de la fábrica Vamos a llamarlo así Pues Así podemos ir mirando Que va a salir por aquí Uuuu Te imaginas Que hay más pisos Debajo En plan Que no solo es para arriba Sino para abajo también Estemos en el mismo Tycoon Y entre los dos Lo vayamos haciendo ¿Sabes? Por ejemplo Joaco O Eh Santi Que no sé si sigue vivo Por ahí o no Hola que tal Eh ¿Sabes? Alguien De los ositos más fieles Pues Estaría guay Jugar Pero no sé Si se puede o no Por ejemplo En el Lo del parque de atracciones Eh Lo pude comprobar Junto con Joaco Que sí que se podía Así que En parte Eso lo puedo hacer Pero más adelante Este tipo de Tycoon Lo quería probar Y traer al canal Y como veo Que a mí me mola Y a ti también Pues Lo traemos Lo traemos Como no Vamos a ir por aquí Por aquí A ver Que desbloqueamos Desbloqueamos paredes Para ir cerrando esto También te digo Faltan luces Llegados a este punto Faltan luces ¿Esto qué es? Ah Coffee 20.000 Lo he cogido ¿No? Vale Se supone que ahora Ahí tengo que poner Al Espérate un momento Voy a recolectar Voy a pensar un momento Que dinero tengo que recolectar Para poder hacer La parte de arriba Lo digo para no estar Haciendo todo el rato Para arriba y para abajo ¿Sabes? Para no estar subiendo Y bajando ¿Alguien puede hacer Los cálculos Y ponerlo en los comentarios? Gracias Muy amables Pero primero Quiero mirar ¿Había una forma De expandir más El El parking? ¿Puede ser? Me sonaba Que sí Ahora Que ya la Haya hecho Pues puede ser Puede ser ¿Esto qué es? Oh Como un parque ¿No? Para Para los niños Tobogán Picnic Eh Columpio Trampolines ¿Y aquí qué tenemos? Vale Más caminos Ok ¿Qué tarea? ¿Sabes? Pon aquí otra cosa Una planta Algo Eso está estorbando Eso molesta Habría que pillar esto Para pillar Hacer O sea Esto sería Plot Sería la planta esta Y luego sería el suelo O los caminos Yo me entiendo ¿Por qué no compras eso? Quiero saber lo que hay ahí No 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 Me has quitado todo Hype Juego ¿Para qué hago yo con mis ositos? Para que sigan viendo mi contenido ¿Para qué hago? ¿Cómo les dejo con la intriga? A ver Ya Ya la ha quitado Ya Se supone Ya Ya está Ya me ha quitado Ya me ha chafado la historia El juego Lo otro es la parte externa Así que como la parte externa La quiero hacer En otro episodio Porque Estoy viendo que Yo pensaba que iba a poder hacer hoy La parte externa Pero Dado que hay mucho Lo que hay que hacer Pues Yo creo Que en el siguiente episodio Yo creo que ya se puede Yo tendría que sí Vamos a poner No llega Perfecto Que acabo de comprar Algo absurdo 120 Y vamos a pillar El otro dropper Se supone Que es otro dropper A ver Por aquí Por aquí Por aquí 125 No llega Perfecto Otra vez para abajo En serio Updropper Updropper Necesito un Updropper Acabo de abrir El opera ¿Por qué? Porque puedo Recolecta Recolecta Money Recolecta No me va a llegar No me va a llegar Porque son ciento y algo Sé que están deseando esto Aunque esto ya me lo ha chafado Ya se sabe lo que es Pero 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 ¿Cómo será el barco? Ah Ya tienes otro Otro método Para quedarte con la intriga ¿Cómo será el barco? Grande Pequeño Mediano Y Por ahí vamos a dejar el episodio Porque yo creo que ha dejado Ha quedado bastante larguito El vídeo Así que Vamos a intentar esperar A que se recolecte un poco más Mientras tanto comemos Un poco Ñam 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 Dinero Mira cómo crece Mira cómo crece El money Mira cómo crece Más dinero Mucho dinero Mucho money Mira cómo sube Mira cómo sube Ya sé que me faltan cosas por coger Ya lo sé Lo sé No me lo pongas en los comentarios Que sé lo que los Esto En serio ¿175? ¿No hay menos 125? Ay Dios mío Y Y ya está Y a editar el vídeo Porque Porque cuánto llevo de vídeo Mientras tanto Será 49 minutos Espectacular Va subiendo bastante rápido Así que Es una gran ventaja Aunque ya sé que ya tengo el dinero Casi Voy a esperarme un poquito más Y yo creo que Con eso Tenemos suficiente No me hagas comprar otra cosa El barista Perfecto Perfecto No pasa nada No pasa nada No pasa nada He llegado a los 50.000 suscriptores Pero es que no he llegado ni a los 1.000 Así que ¿Qué quieres? No podemos pedir demasiado Uh 54 Perfecto Me sirve Me sirve Estoy escalando el aeropuerto Cosas que se hacen ¿No? En el aeropuerto Cosas que se hacen Y no voy subiendo Pues nos despedimos Mientras los números Suben Si me ha gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido ¿Qué te ha parecido? El video Del Tycoon Del episodio Número 2 Del aeropuerto De hoy Muchas gracias Recolectamos esto Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós Espérate ¿No puedo parar de recolectar mi dinero? Adiós Gracias por ver el video.